qué tal gente hoy vinimos aca en una tarde a la costanera zarate a ver qué pasa mira con la hombría acá, dos cañas con hombrí y yo tengo allá una con masa para la carpa vamos a ver si nos pica algo acá en la costanera zarate está muy tranquilo, mira la palomita está muy fresca, una palomita bajó a tomar agua, se fue bueno estamos esperando a otro compañero ¿no? a brashan, a ver si sega si, a ver si llega brashan se está atrasando mucho yo creo que enseguida va a venir vamos a ver qué hacemos en un par de horas acá a la orilla del río acá en la costanera de zarate un lugar hermoso, hermosísimo, muy lindo hasta la tarde, recién a esta hora bajó el sol y estamos acá en este lugar, en la zona norte de la costanera ¿no? si zona sur que vería allá al lado del, bajo el puente náutico si, al lado del club náutico de zarate estamos acá arriba bueno esperemos tener suerte y poder sacar algo para poder mostrarlo así que nada, vamos a esperar recién tuvimos un pique ¿no? acá en la cañita de mickey estamos con mickey acá ahora va a llegar brian también esperemos que que la mujer le deje venir ¿no? esperemos que la señora le deje venir vamos a esperar acá un rato mientras tanto voy a ir mostrando a la orilla lo que es todo esto espectacular el lugarcito este costanera zarate zona norte al lado del no, capaz no me va a ver vamos a ver, sacó algo mickey acá mirá lo que sacaste no mira vos lo que sacaste mickey yo dije que estaba enganchado ah, te retiro entonces ahí es un pati mira que hermoso pati no lo levante tan arriba mira que hermoso pati mickey que tal eh con lombrilas saco mirá bien enganchado esta mirá si y estaba de hace rato si no tenés razón no había enganchado hace rato el pelotirón mira que lindo pati bueno, ya tenemos una ¿no? una para alguna ¿a la fritanga la llevamos esa o la va a saltar? no, está linda ¿la llevás para comer? listo va a fritar, va a fritar no hay problema la hacemos la la hacemos, si no traje zoguita yo ahora no tengo zoguita me parece la, la, la ahora la vamos a preparar vamos a llevarla vamos a dejar en el aguito ahí así es gente la primer captura acá recién llegamos hace 20 minutos y bueno recién nos picó un paticito esperamos que ¿eh? ahí tenés zoguita me parece vale, acá preparamos un rato la sarta bueno gente, vamos a seguir si se re enganchó si, se re enganchó ahí está mirá que lindo patiche vamos al patichito mirá ¿para quién va a dedicar esa pita? este es para, ¿para quién es? para el chino para el chino, para el chino para que no se enoje ¿no? para que esté manso mañana porque si no ya está malo ¿eh? está muy mal hoy está bien, dale chino lindo, lindo vamos a seguir tira una sola vez viste, queda enganchado y no se mueve ¿cómo? aquí tira una sola vez se engancha y queda ahí viste si, queda ahí vea, vea vea esta uh, esa está buena esa sí te pico te re pico esa depacito y va atrás no, no te vayas a lamentar debe ser grande mira, para atrás la cubierta de acá esa, mira mira, mira una coguita acá a ver no, mira otro pati mirá, mirá el pati que sacaste oh oh, estás, estás mortales más pati que buena mirá que lindo pati que sacaste mire que te pasaste con ese te repasaste con ese pati viste que está bien enganchado bajale un poquito para abajo está muy arriba mirá, encima se engancha poquito mirá, ahí está apenas de soltarse mirá si, está más o menos está ahí de soltarse que bueno che, que lindo pati sacalo, sacalo que hermoso pati mirá 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 qué lindo pati que estamos sacando hoy a la tarde acá en Costanera Zarate impresionante los piques, uno atrás de otro estamos sacando el pati ahí ya tenemos una en la sarta vamos a esperar a ver, vamos a ver cómo hacemos parada acá llegó, acá llegó el pescador de Paraná Buenas noches picante como es que espectacular yo sabe que andaba en las corridas bueno, está muy lindo, vamos a esperar que sigan picando mire ah, mire, está bueno viejo están hermosos los pati que sacamos bueno, que sacamos X porque me está pasando trapa a mi y yo todavía no saqué nada antes que se fríe el agua, vamos a tomarnos un jugo a ver, vos con qué vas a llegar, tengo de lombriz más allá vos no te preocupes que yo, mientras que vos que parás mate, yo barmo todo no, sí, está bueno bueno Roberto, me llegó el matecito, dale dale ah, pero hace renta al lado, ¿o entiendes? sí, sí tiene bolsito eso encontramos ahí ah, bueno pero no traje, no trajo nada aquel boludo sí, pero allá pescando con uno yo traje de sobra igual acá estoy pescando con una, yo estoy pescando con la que me prestó Miki ah, bueno, está como loco el... el pique está ahora, parece que está bueno está, enseguida nomás picó, enseguida sí, bolas, siempre les dije yo acá bolas no, yo no conocía, yo era la primera vez que vengo, bolas me olvidé la remerita, boludo, me olvidé la remerita es el que te dijimos boludo sí, pero ando en las corridas viejo acá viejo, tenés que ponerte una... ah, sí, chiquita, viste mirá la cama con las cosas acá se hace que se lo escapó de la porquería, boludo estaba latimada una sardina y venía acá a la orillita y se fue no la pudimos sacar para hacerla aunque sea para carnada, viste, más tarde para la tarucha ¿Ves, metro? una vez que ya no le voy a sacar la línea, vos estás por allá jajaja ¿eh? de la lluvia tirás ya en medio al río agarra un medio al río y atrás tirá al otro lado si querés mínimo, sal lomo vení jajaja 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 je resulta jajaja ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Tiene un palo! ¡No! ¡Anda a la bralla, a ver si no se te engancha esa que ella! ¡Tiene un palo! ¡Venga! ¡Dale Mickey! ¡Dale Mickey! Te tiró fuerte, ¿no? A ver... Baje, 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 baje ¿Y baje? A ver Jajaja Baje, baje Lo gambieté todo No, pero este no era, baje Jajaja Mirá lo que pegó No, pero la verde está enganchada La verde, sacale Mira, este se hace la bola Que es un tipo Ocoso, mirá Un bagre, un blanco Sácalo Sácalo, vamos allá A ver Un porteñito Viste que ya te dije Un porteñito Aquel sacó el más grande que el otro Jajaja Tiralo de vuelta que es con carnalo No, para carnalo, para que la deje para carnalo Para la tarrucha, para ponerla a la orilla Pero acá se te engancha mucho con la piel Este lo veo acá Este lo devolvemos o se va de vuelta No sé, que la quería hacer ¿Sabes cómo va? Dale, llévalo, llévalo Llevalo, si es para afitar, ¿sabes cómo viene esa? Venga, voy a cortar la cola con la cabeza y la hacían entero Vamos Vamos, vamos Ya va sacando Dedicada encima con Dedicator y todo, no? El amigo de Brian Ahí está Ah, está bien Igual ya va salido, ¿cuánto? Esta está tirado 200 metros más o menos Aquel 250 Vamos a esperar Para que me seca la respiración Si tenemos un poquito de... Hay que esperar un poco más A vos te digo No era que hacía la última pesca del 2021 ¿Qué hacían acá? Pasa que me invitaron a venir acá En la costanera Mira los pichines Era la última también Mira dónde estamos ahora ¿Dónde estamos? Bueno, ¿qué crees? ¿Me invitan? Tengo que venir Está bueno aparte para venir un rato Aunque sea porque... Está 10 minutos de casa Ah, 10 minutos de casa, estamos ahí cerquita Tenemos lindo lugar, nosotros sabemos No hecha tampoco Encima el lugar está hermoso La tarde está fresquita, ya cuando bajo el sol Así que acá en Costa Nora Norte Acá al lado de... Acá al lado está el náutico El náutico, el club náutico El náutico Zárate Y al frente está la celulosa Claro, bueno, ahí al lado estamos nosotros Ahí está el... Después hay un... Un sitio nuevo que hicieron ahí En el puente ese Claro, después está allá el puente brazo largo Que bueno, ahí también se podía pescar ahí abajo Pero bueno, hoy venimos acá Hoy nos venimos para acá Para el lado de la zona norte de la costanera Zárate Brazo Largo Y vamos, miró Así que vamos a ver ¿Y vamos a recorrer toda la costanera? Antes de salir otra pesca Sí, sí, después hacemos una recorrida más Una de estos días Hoy estamos acá Sí, hoy estamos acá Al primero de la noche Capaz que no veníamos a sentir Claro Y aparte... Un otro día vamos a traer algo para brindarnos Miki Si Tenemos algo para brindar acá en la ría arriba Yo me brindé ¿Y cómo te vas a brindar? Me corre el loco Es la brindada Nos pasamos brindándolo por ahí Sí, no? Qué manera tomar ese año Embarraba tal Embarraba, sí Te embarraste mal por ahí Pero bueno, la pasamos linda ¿Pero qué corpón? Era el que se escapó en la alfina Sí, sí Ah, no me agarré Muy lindo Muy lindo Muy lindo Pero una buena pesca igual Un calor no más Ahí tenemos que salir los treos Sí, tenemos que ir para allá ¿Sabes que se nos complica el tema de la ure? Sí, se nos complica un poco Se nos complica mucho el tema de la ure Sí Bueno, un día de franco Estamos calcando Vamos a seguir a ver Esperar a ver si tenemos algunos piques más Ah, después Ahí, ¿eh? Porque son chiquitas a veces, ¿eh? Tener a la mano ahí Y cuando sienta el pique Te dale el tirón Está enganchado Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, Miki? Qué suerte que tiene este cristiano Sí No podemos levantar uno Nosotros No, yo pero no levanté Saco hasta la más chiquita, loco Es grande encima, bro Tire, 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 suro Mirá lo que es eso, bro No Un pati, un pati Mirá qué lindo pati Pati, qué grande, viejo Mirá qué lindo pati Hermoso pati Mirá Ahora Ahora te puedo hacer una pregunta ¿Para quién se la vas a dedicar? Este ya va para acá, papá No, ¿para quién se la vas a dedicar? ¿Y a quién le digo? ¿Y a la mujer del amigo no me dijiste? No, pero ya se dediqué una Ah, ¿ya se la dedicaste? Ah, bueno, dale ¿A quién va a dedicar entonces? Ese va a dedicar para la... Para la petis Ahí se hace cargo él, ¿eh? Bueno, la sarta, muchachos La sarta, ¿no? Dale, vamos, la sarta Qué hermoso pati No, a mí me gusta pescar nomás Qué hermoso pati Mirá Qué hermoso Está en la cortanera de Zárate Hermoso pati, mirá Qué lindo pati Qué lindo pati Y eso la va a fritar Para la sarta La va a fritar bien la moroche La moroche Está enganchado, ¿está, gurú? No Sí Le voy a decir que no Pero mirá que te pegó el tirón, ¿eh? Ah, ahora sí Ahora sí Bien, bien, Brian Lo va a descogotado Lo va a descogotado Sí, sí, sí Me pasó a volar la oreja, vos Está pasado Y bueno, no los quiero perder, boludo Sí, pero va a enganchar amigo acá Se capó No, me diga Siempre, cuando no Costumbre tuya Escafar todos los animales Le pegaste muy fuerte Sí, el tirón Le desbocaste de una Sí, sí Bueno, yo soy muy bruto Está bien, está bien Está bien, está bien Vamos a seguir, vamos a seguir La próxima sale, Brian No me olvidás Encachado Ahí tiró, ahí tiró, ahí tiró Está tirando, está tirando Bien, ven, acá tenemos para ese otro Ahí jugamos, ahí jugamos, ahí jugamos Dale, Miki Mirá Mirá quién está acá Miki, nos trajiste la remera con tu nombre Dale Oh, sentite 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 Está ahí que sí Me parece que no Bueno, la cosa es que tiró No, se fue No, no Está bien, está bien Sí, sí Pero te pegó un buen tirón, eh Sí Qué lindo tirón que te pegó Vamos a seguir, vamos a seguir Por allá Brian está tirando otra línea Ya se nos hizo la noche Pero bueno Está linda, está linda la noche La tarde-noche El lugar La costanera Costanera de... De Zárate Acá A la orilla del río Paraná Qué hermoso lugar Estamos ubicados acá en... Al lado del club náutico de Zárate Sí ¿Qué decís por allá? Vamos a tener algunos piques más, no? Pero obvio que sí Más vale que vamos a tener piques más Sea grande, chiquito No vamos a cagar de risa igual Acá la vamos a... Vamos a ver qué hace Vos hacés el... El pulpo, no? Ahí se escucha Miki Miki Más el pulpo, no? Sí El pulpito lo hace el hombre Sí Ahí está encarnando Miki Oh, tenés un montón de lombri en ese Míralo 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 ¿Qué? Dejála abierta la bolsa No, no, dejála abierta Porque si no se mueren Míralo, Míralo, Míralo Míralo, Míralo Míralo, Míralo, Míralo Míralo, Míralo Míralo, Míralo Míralo, Míralo Sí, qué seco que pegó, boludo No, me diga Ahora está en el pique, vos Sí, otro patí, eso Otro patí ya está pendido Sí, boludo Igual, sacala Igual para verlo Porque por ahí se te come la carnada Solamente lombrí en esa viejita, ¿no? Sí, sí, lombrí Con la lombrí está el pique ahora con el patí ¿Vienes? Sí, 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 pegó el re seco Ah, mirá Es grande, bueno Uy, mirá como pelea, boludo Sacale, no, no la apuré No la apuré mucho No la apuré, sacale Acá viene Míralo, Míralo Con otro enganche más Oh, nos está pasando el trapo, Míralo Sí, sí, pero largale, viejo Porque se te va a cortar Sí No, se va a cortar Mirá, despacio Cuando llega a la orilla, despacio No, no, no le van a Pará, pará Semejante patí, boludo Mirá lo que es eso Qué pedazo de patí Mirá, papá Así le va a ir Mirá lo que es eso Agarra ese patí, viejo Dame esa caña acá Agarra Agarra ese patí Agarra la de la cola Qué grande, viejito Mirá Qué cosa hermosa Mirá, qué pa Ahí, de ahí de la cola Ahí de la cola Mirá lo que es eso Qué grande, viejo ¿Para quién va a dedicar esa? A ver ¿A quién se la vas a dedicar? Esta es para... A ver, para mi señora Bien, bien Esperaba que dijera eso Bien Espectacular, eh Bien, bien Para ella entonces, para patrona Mirá qué patícito Es espectacular, eh Es re gigante Viejito, mi respeto Hermoso patícito Qué grande, viejo Linda pesca Linda pesca Linda pesca, pita Linda pesca, pita Bien, bien Hoy, che, hoy es mi día Nos pasaste Nos estás haciendo pasar vergüenza Vos... Y es la primera vez, viste Es la primera vez que vienen acá siempre Qué lindo patícito Suerte Suerte de principiantes Suerte Qué hermoso patícito Qué hermoso patícito, Brian Qué te pareció Una pistanga Qué hermoso Hermoso Eso va para las pistangas especiales Ah, no va Sí Bueno, vamos a seguir Hoy tenemos un... Nos juntamos en casa con dos pistangas, eh Nos va Lindo, lindo, che Hermoso, bicho Este es más grande que todo, che Sí Bueno, vamos a seguir Porque hoy estamos sacando con el patí Sí, está re enganchado Lo estamos dando con todo con el patí Acá Miki se está luciendo con la cañita Sí, nos está pasando el trapo Sí, nos está pasando el trapo a los dos Yo tiré para... Con la masa Pero acá con la masa Sí, acá estamos Vamos Bueno, vamos Vamos a seguir La tiraste por aquí La... Bueno, vamos a seguir No, pero... La polla extraña Qué barco, oh Tremendo barco Carguero De sala del puerto Vamos a ir levantando con las bolas No, 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 no Vamos a seguir levantando con las bolas No, no, no Vamos a seguir levantando con las bolas Vean las bolas Y suerte principiantes, viste, en la primera... Tranquilo, porque es un paticito grande otra vez, eh. Miró, miró, miró. Despacito para allá. Mirá, mirá lo que es. A ver, trae la cama, trae la cama. Acercala para que se vea que es grande. Mirá que grande es ese pati. No, no, un pati. Que mierde. Pero tanto pelea esta porquería. Lo hice como tirado. No, capaz que viene algo muriéndolo, por eso estoy mirando. Bueno, esto es lo que sacó ahora. Porque no puede pelear tanto, bro. Pero vale, vale. Para las cosas. Sí, mirá, el plomo más grande parece, mirá. Todo vale. Mirá, te va a picar esta porquería. Dale, déjala ahí nomás. Qué armado. Qué armado que sacaste. Opa, lindo armadito, lindo armadito. Sácalo. Sácalo. Sácalo porque yo no voy a poder sacarlo. Sí, yo lo saco. Lo único que te faltaba, saca la marieta. Está bien, mancha. Agarrales de la... 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 de la la... de la... de la... de... de la... de la... de la... No, no, la quiero agarrar. Tranquilo. Bien enganchado acá. Sí. Ahora... A ver la marieta, ¿qué pasó ahí? Lo que faltaba, ¿qué pasó ahí? ¿Vamos a seguir? Eres una sal, te tiras del piso. Sí, está en el simulacro ahí en la costa, mira. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué estás sacando? ¿Qué estás sacando ahora? No, no sé, boludo. Ahí es rico, boludo. Otro. Es un blanquito, un moncholo. No, un portenito. No, moncholo. Un moncholito. Lindo, ¿no? Un picudito, mira. Sí, un picudito. Acá está apareciendo. ¿Qué tal el picudito? Un lombri, sí. Está bien el viejo. Está comiendo, está llorando. Loco igual que el chino. Y le está pasando el trapo a Brian, ¿no? Sí. Él pasa buena suerte. Y también me encontré. Viejo, mirá viejo. Te robó el lugar a tu socio. Me encanta el que está pecando todas las noches. No está pasando el trapo a los dos. La plomada viene, la plomada. La plomada viene, ¿no? La plomada vacía. Sacaste la plomada sola. Los anzolos vacíos. No, no, no. Mira lo que saqué. Mirá que hay cangrejo. Cuidá, cuidá. Está agarrado, no lo quiere soltar. Mirá. Se enganchó. ¿Con qué lo pescaste ese Roberto? Con la masa. ¿Con qué masa? Con la masa del arte. Ni el cangrejo se salvó. Jajajaja. No hay idea que no tengamos... No, mirá. Mirá. ¿Agarraba el cangrejo por ahí a venir? No, ese sí que no lo agarra. Agarralo vos. Yo te tengo la cañita. No. Agarrá la pinza. Agarrá con la pinza, viste. De la parte de atrás. De la pata, agarrá con la pinza. Si yo lo agarré así, lo saqué con la pinza. Acá la vamos a llevar para... A soltar al agua, porque si no se va a morir el cangrejo. ¿Encontrarte el aceite, hijo? A soltar. Me voy a quedar el agua acá. Acá es re faloso encima. Vamos. Llevar al cangrejito. Vamos a dejar acá. Ahí está, mirá. Dale, cangrejito. Ándate. Ándate. Ahí se va. Ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se va. ¿Qué tal? ¿Ah? Mirá cómo está la mocarita. Ajá. Ahí se queda el cangrejo. Sí, ahí se metió entre las piedras. Dale. Mirá las mojarritas. Las mojarritas bebé están acá, mirá. Sí, mirá, mojarritas bebé, hay un montón, mirá. ¿Qué tal? Vamos, gente. Vamos a seguir. Vamos a ruer. Vamos a ruer. Ajále un poco si querés. Afrótalo un poquito porque te va a... Lo está pasando. ¿Te tiró un boludo? Es un poder amarillo. Ahí viene, mirá. Mirá. Mirá el testado, mirá el testado. No, un patié. ¿Patié? Sí. Tiene para arriba el agua. Mirá. Uh, mirá. Un barrecito, un barrecito. Lo robaste encima, mirá. No. Lo robaste, mirá. A ver. Mirá, un picudito, mirá. Sí, lo robaste. Ah, mirá, le enganchaste el costado. Lo robaste, viejo. Ah, pero está bien robado. Sí. ¿Cómo hiciste para engancharlo así? Le pegué el tirón. Sí. Ah, mirá vos. Está bien. Un picudito más. Otro trapito más que le va a pasarnos el cordón. Y recién tiré, eh. Hace ratito la tiré. Sí, bien. Mirá la roja. Está tirando la roja. Qué lindo va a ver. Tomá, echamos, sacálo. ¿Cómo vas a pasar? Sacálo por ahí. Uy, este va. Qué noche, eh. Lo estamos arrasando con los bagres, con los patins. Ay, hijo de... Con los patins. Con los patins. Con los... Con los... Con los... Mirá como los vinitas agarrados también. ¿Cómo lo... Con el pegué el tirón? Mirá que se está luciendo con... Con la pesca esta noche. La tarde noche. La verdad... La verdad que sí, viejo. Sí. No sé qué... ¿Ahí el tiré? El solo está pescando hoy. Sí. ¿No agarramos nada nosotros todavía? No, nosotros. Yo agarré un cangrejo nomás. Ryan todavía no agarró nada. Sí, el... Con la verde saqué el... Portenito. Ah, sacate un portenito vos. Ah, cierto, sí, sacaste un. Bueno. Ah, y sacáselo. Ahí está. ¿Cómo lo agarró, no? Listo, viejo. Listo, viejo. Larga nomás que tiene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. Ah, 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 pierdes más tiempo en sacar la, 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 la cosa que... Ahí, hijo. Vamos a ver. Ajúdale, ajúdale. Ajúdale, ajúdale, pues yo la aflojé, porque se puso toda. Ajútate. No me trae nada pero ¿Cómo es? Arriba, arriba, arriba Muy bien Bien este Si es más allá puede ser una boga Grande eh No Mira que no tiene más Despacito va ante la orilla Yo lo que voy a ajusta porque se te va a lanzar A ver Se está sacando ¿no? No viene, viene A la mía Ahí empezó a pelear Una boga Vení a la orilla a ver Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que está traiendo Ay mía ¿Es claro eso? No La ajustaste bien, mira que está dando vueltas nomás Aquí lo vi Ahí bien ¿Y después? A ver que si Si, si, después A ver Viste que tenés que ajustarle Si Después No ¿Vas si o que lo me va? Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir Ay mía A ver que es A ver que está Un armadito Un armadito Un armadito Un armadito Lo que te faltaba Un armadito Ajá Un lindo armadito No, no es tan chiquito Está lindo el armadito Ahora sacalo Eso es como lo vas a sacar Con la masa me parece ese Ajá, no A ver abajo tenía la masa O lombrije No, abajo tenía el lombrije Bien enganchado Si Son lombrije enganchado Si, si se enganchó Ahora no se como la agarra Oh, se enoja el armado Mio cómo se enganchó Mio cómo se enganchó Ándale a argarlo Vé No te va a caer Está res faloso Y todavía está el cangrejo Ahí, boludo Ahí está el cangrejo El cangrejo ya agarré Uuuh Se fue el loco Ahí va Mirá el cangrejo Está ahí todavía No sé si lo ven. Está ahí el cangrejo. Pero apenas tiré. Le gustó la orilla. Pero la malla también no tengo nada. Acá la gente está esperando el pique. Sí, esperando. Lindo el lugar. Lindo el puente. Muy lindo el puente. Vamos a ver. Si seguimos. Una vieja lago. Una vieja lago. Mira que vieja lago. Ya está completa. Ya está ahí. Se acabó la pesca. Se acabó la pesca. Ahí tenés tu vieja. Ya no pesco más ahora. Ya está. Ya te saltaba. La última. Te agarraste una vieja lago. Qué vieja lago que sacó. Impresionante. Es particular. Grande che. Ya está esto para rematarlo. Ya no estamos yendo. Y bueno. La última pesca de la noche de hoy. No me creía que estaba enganchado. Yo le dije. Viene pescado porque está tirando. Acá en la costanera de Zarate. Ya no estamos yendo. Venimos de una pesca corta. Una tardecita con los amigos acá. Pasarla un rato a la orilla del río. Y ya. ¿Nos hablás allá? Sí. Un ratito nomás. Sí. Y laburamos todo hoy. Estamos cerca del río acá. Cerquita. ¿Cuánto? A 15 años. Y nunca venimos. Siempre hacemos viajes largos. Y nunca venimos. Hacemos viajes largos para pescar. Sí. Igual que yo allá en casa. Sí. Ahí se va. A ver mirá. La mataste viejo. No, no es cosa complicada hoy. Me cansé. Sí. Hizo hacer cualquier cosa. No sé qué es. ¿Qué hiciste yo? ¿Qué carajo hiciste viejo? Vos me dijiste así. Bueno, la vieja al agua se fue igual. Pobre vieja. Tiene que montar el reboleo. Bueno gente. Acá la pasamos linda. Dentro de todo. Y bueno. La verdad un lindo ratito. Sí. Un lindo rato ahí. Ahora. Le vamos a mostrar lo que sacó acá. Lo que sacó acá. El compañero Mickey. Sí. Lo que sacó. La cantidad de pescado que sacó. Bah. Desde que llegamos no paró de sacar hasta hace un rato. Como yo. Hoy ya se tranquilizó. Bueno, ya ahora ya estamos alistando para irnos. Ya nos vamos a descansar porque mañana tenemos que trabajar. No, yo tengo flanco. Sí. Tengo laburo. Bueno, Brian tiene flanco. Pero nosotros tenemos que laburar. No. Mira viejo. Acá tiene una bolsita. Así que bueno. Ahora vamos a mostrar lo que sacó. Acá. Mirá. No, Mickey. Eso es la sarta de Mickey. La sarta de Mickey. Todo eso sacó. Mira este patisito hermoso. Mirá el pati que sacó. Qué hijo de po. Qué sarta que se va a comer. Se va a comer una fritanga de aquel. No. va a apuntar un ratito para abrirlo, pero después si si, 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 ya está bueno bueno vamos gente, nos estamos viendo en otra salida de pesca hasta el año que viene nos vemos y y y y y